¡Hola, hola! Este beso grande, grande para Fran, para Manu y para todos los seguidores y suscriptores del canal de cuentos de la Nona Marcela que aunque está pasando mucho frío por acá no dejo de tener flores, incluso flores de lana. Así que hoy preparada para un cuento de María Elena Walsh que está lleno de un recurso literario que se llama Exageraciones. A ver si las descubren. Aquí está el título. La distinguida señora Doña Elefanta Trompitelli de Barrighini miraba las vidridas de la calle Chacabuco con su nene prendido de la cola. La señora quería comprar mocasines para su nene. Por la calle Chacabuco no suelen salir las señoras elefantas de modo que se armó una terrible tremolina. No sé, ¿qué nos vende raro? decía Doña Elefanta. Encontraron por fin una zapatería y la llenaron toda con sus pancitas y con sus orejotas. El vendedor, muy asustado, dijo que no tenía mocasines para elefantes. A pesar de todo, Doña Elefanta quiso probarle algunos a su nene. Pero efectivamente ninguno le entraba. Le dieron las gracias al vendedor y salieron trabajosamente por la puerta. El nene se puso con trompa. Al pasar por un bazar, Doña Elefanta vio unas preciosas cacerolas enormes. De esas que se utilizan para preparar la comida de un regimiento. Entraron, forzando un poco el marco de la puerta y antes de que el vendedor tuviera tiempo de desmayarse, Doña Elefanta le pidió dos pares de cacerolotas para las patitas de su nene. Se las probó y le quedaban perfectas. Menos mal. Doña Elefanta apagó y salieron muy contentos a la calle rompiendo un poco la pared del bazar. Los mocacines de aluminio del nene hacían clin, clang, chin, chan, plim, plang por la calle. Vamos a tener que ponerle suela de goma, dijo la señora de Barrini. No me gusta llamar la atención. Pero esto no es nada. Todavía le quedaba una compra por hacer a la distinguida señora. Tenía que comprar un guardapolvo. Porque el nene estaba a punto de entrar en el jardín de elefantes para aprender a leer. El nene, que no tenía ganas de ir a la escuela, se puso con trompa. En la tienda, el vendedor le mostraba guardapolvos y el nene a todos les encontraba defectos. Que eran chicos, que no tenían un ratón bordado, que los botones no eran de caramelo y que patatín y que patatán. Y como la mamá insistía, el nene tuvo un ataque de rayeta y empezó a hacer un zafarrancho descomunal. Revoleaba guardapolvos y los arrojaba por todos lados. La calle Chacabuco quedó sembrada de guardapolvos. Por el suelo, por los árboles, por los balcones. Entonces apareció un vigilante y dijo, Señora, o su nene ordena todo esto o va a parar al sol con calidad de detenido. El nene temblaba como un ratón pegado a su mamá. No tuvo más remedio que recoger los guardapolvos uno por uno, doblarlos con la trompa y volver a ponerlos en un estante de la tienda. Una vez restablecida la calma y con el vigilante siempre vigilando, no tuvo más remedio que probarse algunos. Naturalmente le quedaban todos chicos. O chico de manga, o chico de cintura, o chico de sisa, o chico de botones. Pero la señora de Barreguini no se dio por vencida. Fue a la tienda de al lado y compró seis docenas de sábanas para coserle el guardapolvo a ella misma. Así lo hizo y el nene no tuvo más remedio que ir a la escuela, como todos los nenes. Solo que él, en vez de un sanguchito, en el bolsillo del guardapolvo llevaba catorce bananas, veinticinco naranjas, sesenta y siete panes y ochenta y nueve chocolatines. Este cuento nos enseña que es feísimo tener rabietas y estar con trompa. Y que en la calle Chacabuco no se consiguen guardapolvos para elefantes. ¡Ah! Me olvidaba una cosa. La señora de Barreguini no sabe qué nombre ponerle a su nene. Probó varios, pero al nene ninguno le gusta. ¿Cómo se podría llamar un elefante más o menos grande así? De color gris nublado que usa capita escocesa los días de lluvia y va a la escuela con mocasines de cacerola. Si se les ocurre, escríbanlo aquí abajo. Y así termina en este instante este cuento de elefantes. Les mando un beso enorme y hasta el próximo cuento. ¡Suscríbete al canal!